Sentencia condenatoria dictó este martes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique contra Santos Rindolfo Muñoz Pardo, de 57 años, por el femicidio de su pareja Paula Muñoz Márquez, de 26. El hecho ocurrió el día sábado 9 de marzo del año en curso en la localidad de Chile Chico y esta semana se había iniciado el juicio oral en contra del imputado. Este mediodía el juez del Tribunal Oral en lo Penal, Sergio Vázquez Parra, detalló la decisión adoptada por los integrantes de ese cuerpo jurídico. Condenar a Santos Rindolfo Muñoz Pardo, individualizado en el juicio como autor del delito consumado de femicidio de su conviviente Paula Vanessa Muñoz Márquez, que perpetró el 9 de marzo de 2013 en la localidad de Chile Chico. La decisión condenatoria se funda en que las pruebas producidas en el juicio han formado nuestra convicción legal acerca de que en horas de la tarde de la fecha indicada la víctima fue atacada por Santos Muñoz en el hogar común, situado en la esquina de las calles Chenque y Chelenco de esa localidad, quien, premunido de un cuchillo, le infirió una herida cortante en el cuello que seccionó el paquete vascular, arteria carótida y vena yugular izquierda, lo que le produjo un shock hipovolémico y la muerte subsiguiente. El imputado por este femicidio agredió a su pareja con un cuchillo, provocándole una grave lesión en la zona del cuello, que finalmente le costó la vida a Paula Muñoz Márquez, oriunda de Puerto Ibáñez. Ambos tenían una hija en común de cuatro años y en la audiencia de lectura de sentencia, el Ministerio Público, representado por el fiscal Álvaro Sangüez Atazo, solicitó una condena de 20 años de presidio efectivo para el imputado. La audiencia de lectura de la condena se efectuará este sábado 23 de noviembre a las 12.30 horas, ocasión en la que se conocerá la pena aplicada al autor de este femicidio.